A ver si se puede, pero de eso te confirmo, si puedo, si me las aceptan, la anotan, porque ya te aviso. Por ejemplo, recibe 2 millones de pesos, 3 millones de pesos la de oro, 2 la de plata y 1 la de bronce. A la CONAVE, a quienes tienen que apoyar, claro, por supuesto, pero no puedes criticar al deportista, porque tú no sabes todo lo que le batalló. Luego hablamos muy fácil, es que, ay, ese arquero, ¿cómo fue a fallar tan pendejo? O sea, sí, de verdad, es que somos de... En las Olimpiadas, que dicen, por ejemplo, es que ¿por qué ese clavadista la cagó? Y dices tú, eh, carnal. No está fácil. No, está acá. ¿Y el empresario es de aquí de Aguascalientes o de dónde es? No, era un empresario de Ciudad de México, Gerrón. De Ciudad de México. Es que es como, a veces se... ¿Tienes que conseguirlo? Pues, las Olimpiadas tratan de conseguir mayormente el gasto. A veces son las que poner. Entonces, a veces se trata de buscar el gobierno, a veces no se consigue todo. A veces... Sí, 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 se llevaron. Nos ató así como 500 mil pesos. No, manches, ¿es un empresario? Es que es caro. Es un marco, etcétera. ¿Y cómo le hiciste tú? ¿Quién te apoyó en...? ¿Tu peso cómo fue? Bueno, ahora fue por la parte de la Olimpiada. Entonces, este año... No estoy seguro quién pagó así bastante. Creo que fue de cacho a cacho. Pero el año pasado fue casi... ¿Se olvidaba una frase o una palabra de lo que se habían aprendido? Ah, ya, todo lo demás. Perdían para ellos totalmente esta parte de poder responder. Y a mí... Por todo lo que tengas de la competencia de... Sí, pero como somos tele... Ajá, para poder decir un poco más. Es ahora como con... ¿Y te acompaña tu familia cuando vas para allá? No. ¿Entonces esta nota con cuánto saldría? Yo creo que sale mañana o pasado mañana. De hecho... Ganas entre las jóvenes porque no es sensitiva, ¿no? Siempre es como... ¿Para qué clase es la clase? Es que no te enseñan a pensar, te enseñan a machetear. Sí, la verdad. En la Olimpia le decimos que es talacha. Tienes una regla, una secuencia de... Si se sale de ahí, te pierdes, ¿no? Y puede ser bastante complicado. ¿Entonces México ha participado 33 veces, dices, para la Olimpia? 37 veces. Y al final vas a aprender. Lógico, porque estás repitiendo. Pero cuando en la vida te enfrentas a algo que se te exhala de tu zona de confort, entonces ya no sabes qué hacer porque... Y muchos maestros o no me querían decir o no sabían cómo explicártelo o... Digo, no digo que sea un genio matemático, ¿no? Pero me refiero al final del día, si tú no le puedes decir clase y que puedas pasar de año, pues sí. Es un... Bueno. Se hicieron la fórmula, la chicharronera, la conocida. Y no sabes que funciona. Tú no sabes ni por qué es eso. O sea, ya hay una razón de por qué es esa fórmula. Y ahí no te dicen el... Calle atrás. El cómo se llegó a eso. Yo le voy a preguntar en la escuela, ya sabes que soy medio arguendero. Yo le voy a preguntar muchas, muchas veces. Muchas veces. O sea, es como muy mecánico. Sí. Y uno no siente el por qué de las cosas, sino él nomás lo hace y ya. Entonces, a veces me demuestra hasta que solo te dicen... Ah, pues son los modismos. Entonces el año pasado México quedó en 14, ¿verdad? 14. Sí, pero yo creo que un lugar 24 para un país como México no... ... esas pláticas para ponerse de acuerdo entre los jueces debe ser todo un... No, a veces me pasó que yo escribí guachen, así. Guachen, ¿qué sucede esto? Entonces a mí me dijo el líder.